Prende un feeling a más. Prende un feeling a más. Que nos desacatamos y andamos con la tabla engancha. Deja la pisa. Esta noche no existe la poli porque tenemos la calle controla, controla. Prende un feeling a más. Que nos desacatamos y andamos con la tabla engancha. Deja la pisa. Esta noche no existe la poli porque tenemos la calle controla, controla. Maritos fuera de relajo. Los tigres van corriendo pa' allá abajo. Yo fumando en un cepillo de cara abajo. Voy mirando que la brisa me limpa el feeling, huele a ceniza. Hay un tecato que me viene a una misa pa' que yo le colabore. Yo lo trato como el príncipe de España, es que un día damos bien, al otro comemos la gáñe, es que es una hazaña y solo la calle te enseña que tu singa con tu orgullo es el fracaso que te preña, cabrón, cabrón. Mejor será que tú alcebuelo que te pare como un varón. O Betty, dile a tu patrón, el maricón, que yo no soy Braulio, pero que le puedo dar un favor. No es de boca que la corremos, delincuente nada menos. Prende un feeling de hielaro, los cuatro bolsillos llenos. Una negra pa' pisar, a ellos cuento yo no me lleno. De todo el mundo solo cuero, yo nunca le doy al pelo. Salimos la ganga entera y los palos hay que tenerlos. En el pacho una chiquita pa' el que quiere conocerlo. Con nosotros no adivinen, gurín como era mi guero. La calle la controlamos, Billy Gale del Liga entero. Prende un feeling na' más, que nos desacatamos y andamos con la tabla enganchada, deja la pisar. Esta noche no existe la poli porque tenemos la calle controla, controla. Prende un feeling na' más, que después de la pose la fecha tan más, los bolsillos de los gritos y tú lo ves con tutu más. Prende el ma' fufo, ma' fufo, dama. Caray, el feeling pa' acá y no le pagan a que hasta delante de los topo le guarda siete. Yo pesando en la balanza se tiró la dirección y por la ventana tuve que saltar. La vieja bochinchera con los rolos se le pega el policía en los oídos y le comenta bla, bla, bla. Yo en el capotillo con la tabla en la ventana y a las siete la mañana fue que fueron a llana. Tú a mí nunca me tocaste, ese día tú te volviste que mucho espuma y poco chocolate, balancea lo que comentaste. Tú te compraste una pistola pero nunca la usaste, sonrisa colgaste, me curo contigo porque yo tengo ese flow que soñaste. Me cojo de relajo, no me sé el camino, por eso no llego a tu nivel tan bajo. Mientras tu mujer la majo, tú quieres llegarme por el camino sucio pero no hay atajo. Prende un feeling na' más, que nos desacatamos y andamos con la tabla enganchada, deja la pisa. Esta noche no existe la poli porque tenemos la calle, controla, controla. Prende un feeling na' más, que nos desacatamos y andamos con la tabla enganchada, deja la pisa. Esta noche no existe la poli porque tenemos la calle, controla, controla. Yo. Te dije que no es un show, que es una película. Black Jonas Point. Ja. Atomi. Atomi otro güey. Kimmy Coltrameda. Dime, ruillito. Blog, Sony Music. Ey, Little Kitty, no. Ey, hey, hey, hey. Tú supiste, ¿verdad? Me. Ki. ¡Brrr! 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 ¡Brrr!